Hola, esta serie de vídeos que empiezan ahora, el objetivo final va a ser estudiar el cuerpo negro o sea, concretamente la radiación de un cuerpo negro eso será el final, pero para poder empezar con buen pie y ser autocontenido y entenderlo todo o casi todo, tenemos que empezar por la distribución de Goldman esto fue una revolución en su momento y es muy, pero que muy, muy potente y es parte de la disciplina de la física estadística o mecánica estadística entonces, lo que voy a hacer ahora es poner un ejemplo con pocos números o por ejemplo, si estamos hablando de un gas de partículas pues en vez de poner 10 a la 23 partículas, pues pongo 9, por ejemplo es decir, que vamos a trabajar con un sistema pequeñito, con números pequeñitos para entender qué es lo que está pasando y con las matemáticas podemos luego esto llevarlo al número de partículas que queramos pero al menos los conceptos estarán entendidos vale, vamos a suponer que tenemos un sistema le voy a llamar termodinámico por la simple razón de... porque voy a hablar de temperatura vale, o sea, siempre que la temperatura aparezca en una teoría nuestra pues normalmente se le añade el adjetivo termodinámico al problema pero bueno, más o menos, de momento todos sabemos lo que significa que una cosa esté a una cierta temperatura, más o menos y podemos medir presiones, volúmenes, en fin, potenciales, en fin, cosas de la termo pero hay una cosa que nos importa bastante que es la energía que pueda tener esta caja entonces supongamos que esta energía la llamo U se mide en Joules o en las unidades que sean y nos dice la energía en promedio que tiene este sistema en el tiempo entonces supongamos que, por ejemplo, nos dicen que es 20 bueno, pues al cabo de un segundo, pues a lo mejor es 20,0001 y al cabo de dos segundos, pues 19,999 es decir que esta energía irá cambiando, oscilando o fluctuando, como dirían los físicos pero en torno al valor 20 y podemos decir que en promedio tiene esta energía vale, por lo tanto, en termodinámica cuando hablamos de energía, hablamos de energía promedio en el tiempo muy bien entonces, a partir de aquí, pues podemos saber cosas depende de cuál sea el sistema podíamos desarrollar toda la termodinámica pero nosotros no queremos ir por el lado de la termodinámica sino queremos mirar aquí dentro qué es lo que ocurre esa es la gran incógnita porque sabiendo qué ocurre y relacionarlo con la temperatura y la energía total, digamos pues es el cometido de la distribución de Goldman muy bien vamos, para hacer este modelo así como de juguete vamos a empezar suponiendo que aquí dentro tenemos nueve partículas un número pequeñito y vamos a suponer que una partícula puede ser o, por ejemplo, roja cuya energía vamos a poner un número no sé no sé vamos a ver qué número le podemos poner por ejemplo, cuatro vale si una pelota es roja quiere decir que tiene energía cuatro y si una pelota es azul que tiene energía dos déjame ponerle aquí un dos perfecto vale estos son los dos posibles en nuestro modelo de juguete nuestros dos posibles estados de energía para una partícula entonces aquí habrán nueve bolas algunas de ellas salen azules y otras rojas claro si nosotros hemos medido desde fuera con algún método que la energía de aquí es 20 pues claro nosotros sabremos que bueno, si llamamos a ver N1 al número de partículas azules y N2 al de las rojas pues sabremos que N1 será esto perdón que la energía un segundo que lo escribo o sea, que la energía será las bolas que haya azules por la energía azul más las bolas rojas por la energía roja y en total debe ser la energía esta que hemos medido 20 por ejemplo claro entonces nosotros aquí sabemos por alguna teoría microscópica o la que sea somos muy listos y sabemos calcular que este sistema pues estas son las dos posibles energías que tiene muy bien pues nos dicen que esto vale 2 y que esto vale 4 claro la pregunta es ¿cuántas hay azules y cuántas rojas? bueno si uno empezara a probar con todas las posibles combinaciones que hay por ejemplo 0, 9 1, 8 o sea todas las posibles combinaciones que hayan que sumen que N1 más N2 sea 9 pues si uno va probando resulta que hay una única combinación que da el numerito este que concretamente es 8 azules y una roja ¿cómo lo he hecho esto? bueno pues probando simplemente luego haremos un método un pelín más sofisticado pero ahora es solo el cuento de la vieja pues esto sería 8 10 en el 20 correcto o sea que tendríamos solucionado nuestro problema en plan cuento de la vieja que es pongaos este a contar así más o menos y descubrirá que el resultado de este problema es que hay 8 azules y una roja y estaría resuelto el problema porque conociendo las partículas que hay aquí las energías que tienen pues ya lo sabemos todo muy bien entonces una posible digamos un posible estado de esto pues sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero una de ellas es roja entonces claro déjame ponerlo esto aquí así claro pero la roja podría estar aquí ¿no? podría ser esta o también podría ser esta es decir ¿cuántas posibles maneras hay de que la energía sea 20? bueno pues puede estar aquí 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 o sea puede estar en 9 lugares ¿no? o sea que si llamamos omega mayúscula a el número de configuraciones que puede haber aquí y que sea compatible con con vamos a llamarle factores externos en este caso que la energía sea igual a 20 pues claro en este caso es súper simple tenemos que como solo hay una partícula roja pues la partícula roja puede ser esta 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 o sea hay 9 digamos ¿no? en este caso tenemos 9 bueno pues Polman se o sea digamos postuló y aquí es donde empieza la primera cosa divertida postuló lo siguiente Polman dijo la entropía esa en la que se habla siempre en termodinámica resulta que es una cierta constante que él no le llamó la constante de Polman supongo que la llamaron sus amigos pero fue él el que la propuso una constante a determinar por el logaritmo del número de configuraciones posibles o sea que en este caso la entropía sería la constante de Polman que es algo así como 10 a la menos 23 es un número pequeño pero da igual una cierta constante y en este caso sería logaritmo de 9 y esto podría un cierto número el que sea y esto sería la entropía de este sistema entonces vale esta es la definición pero a qué se está refiriendo el asunto o sea qué significa esto de la entropía bueno la entropía digamos los casos extremos es o bien es 0 o bien es mucho o intermedio pero bueno los casos importantes de la entropía es que sea 0 o que no lo sea negativo no puede ser porque el número de configuraciones siempre va a ser o 1 o mayor que 1 por lo tanto o la entropía es 0 o mayor que 0 entonces la entropía será mayor cuanto mayor mayor número de configuraciones haya y será 0 cuando solo haya una configuración perfecto entonces aquí tenemos 9 configuraciones por lo tanto logaritmo de 9 por la constante de qué manera la entropía podría ser 0 bueno pues un caso en el que la entropía fuera 0 es que nos dijeran que efectivamente hay 9 bolas pero que todas las bolas son azules porque claro cuántas configuraciones hay compatibles en el que las bolas todas las 9 sean azules pues solo hay una por lo tanto la entropía en este caso sería cada no sé qué por logaritmo de 1 por una sola configuración igual a 0 ¿vale? entonces el postulado bueno el postulado sería digamos la primera parte del postulado sería decir que existe una cosa que se llama entropía que es la misma que la termodinámica y que se relaciona con el número de configuraciones de esta manera pero luego hay otro apartado de este postulado que lo que dice es fijadas unas condiciones externas como el número de partículas la temperatura la energía etcétera en este caso creo que sería lo que vamos a exigir sí, correcto entonces y fijaros también la energía de cada de cada o sea las energías posibles de cada partícula entonces el postulado de Boltzmann lo que dice es que el sistema que realmente va a estar en esta caja va a ser aquel que la entropía es máxima o sea que el número de configuraciones compatibles con estas vamos a decir restricciones es máximo voy a poner un ejemplo un poco pelín más complicado más laborioso que esto un pelín solo para que se entienda bien lo que quiero decir porque además quiero introducir el concepto de microestado y macroestado vale vamos a ver bueno he estado un rato pensando un ejemplo numérico fácil para para visualizar esto y al fin lo he encontrado vamos a suponer que en este caso nuestra caja es un sistema termodinámico por ejemplo con vamos a ver cuántas partículas serían dos cuatro catorce 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 partículas ok y a diferencia de antes ahora vamos a pensar que puede ser rojas azules o verdes perdón vale la energía de las verdes vamos a suponer que es treinta y siete la de las azules menos cincuenta y uno también puede ser negativo no hay ningún problema y la azul cuatro perdón la azul la roja muy bien y medimos este sistema que está en equilibrio medimos su energía y resulta que nos da cien joules por ejemplo la pregunta es ¿cuánto vale n1 y n2 y n3? es decir ¿cuál es el número de partículas que está en el estado rojo en el estado azul y en el estado verde de tal forma que la suma de estas cosas de estos números es catorce en este caso y que la energía que es n1 y n2 más n2 epsilon 2 más n3 epsilon 3 de cien pero además de que se cumpla esto según el postulado de de Boltzmann que la entropia sea la máxima posible es decir lo que es equivalente que el número de configuraciones sea el máximo posible bueno pues la distribución de Boltzmann da respuesta a esto de forma automática pero antes de llegar a eso pongo este último ejemplo para que se entienda bien y luego ya vamos con la deducción más general bueno pues si uno empieza a investigar y tal se puede dar cuenta relativamente fácil que el resultado o la respuesta a este problema es voy a poner el rojo primero o sea el resultado es bueno dos posibles resultados y escogeremos uno de ellos para que se entienda claramente por donde va el postulado un posible resultado por ejemplo el resultado 1 es que n1 valga 2 que n2 valga 4 y que n3 valga 8 si sustituimos estos datos aquí con sus energías correspondientes 4 menos 51 37 que vienen aquí aquí y aquí y sustituimos n1 n2 n3 por estas cosas resulta que la energía da 100 bien por otro lado podemos encontrar otro resultado que es n1 igual a 10 n2 igual a 1 y n3 igual a 3 fijaos que aquí estoy respetando que la suma es 14 y aquí también la suma es 14 o sea que esta restricción está cumplida perfecto en este caso la restricción esta también está cumplida en este caso y en este caso también si lo calculáis veréis que la energía vale 100 por lo tanto en ambos casos se cumplen estas dos cosas el número total de partículas está fijado y la energía también pero y la entropía bueno la entropía vamos a poner la entropía de color magenta la entropía en este caso será el logaritmo del nombre de configuraciones y bueno en este caso también pero ¿cuántas maneras hay de dadas 14 partículas ponerlas 2 rojas 4 azules y 8 verdes? bueno esto es combinatoria bueno ya doy el resultado sin demostrar porque si no esto no va a acabar nunca pero es combinatoria digamos de bachillerato no es ninguna cosa rara bueno el problema es que de ¿cuántas maneras podemos expresar o reordenar 14 pelotas siendo 2 de ellas rojas 4 de ellas azules y 8 de ellas verdes entonces el resultado es este 14 factorial 2 factorial 4 factorial y 8 factorial esto digamos es el recuento de lo que estoy diciendo no sé si a lo mejor me animo en otro vídeo intento deducir esta fórmula pero esta fórmula en este momento hay que creérsela porque si no tendría que irme ahora a parar todo esto y deducirla ¿vale? ya digo esto si queréis buscarlo en internet esto se llama permutaciones con repetición 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 bueno lo de permutaciones porque hay un factorial y lo de la repetición es porque hay dos bolas iguales o sea rojas cuatro bolas iguales azules y ocho bolas iguales verdes ¿vale? esto es lo de repetición entonces si calculamos este número en este caso yo lo he hecho y este número da déjame ponerlo lila el número este da que lo miro bueno pues cuatro cinco cero cuatro cinco ¿vale? o sea el logaritmo de esto utilizado por la constante de Volman y en este caso ¿cuál sería el número de permutaciones pero de catorce partículas pero teniendo en cuenta que diez de ellas son rojas una de ellas es azul y tres verdes bueno pues resulta que este número da bueno lo pongo ya esto es lo pongo aquí directamente este número da logaritmo de ¿dónde estamos? aquí lo tengo apuntado cuatro cero cero cuatro perfecto muy bien o sea ¿qué vemos? pues vemos claramente que a pesar de que estos dos resultados cumplen las dos condiciones de número de partículas y la energía una de ellas tiene muchísimo más entropía que la otra pues el postulado de Volman dice que esta es digamos la más probable o la que probablemente escoja el sistema para esta por lo tanto las partículas no pueden ser sí de diferentes colores y podían bueno pues haber el número que fuera en principio y muchos resultados compatibles con estas dos cosas pero solo hay algunos de ellos o uno de ellos que cumple con que la entropía es máxima y este es el sistema que va a adoptar perdón esta es la configuración que va a adoptar el sistema entonces ahora ya es conveniente hablar de lo que sería microestado y macroestado el macroestado se define por estos números o sea esto de aquí el decir estos números esto es dar el macroestado pero dado o fijado estos números estos macroestados resulta que el número este de aquí son los microestados vale o sea en este caso el de arriba que se ve más fácil ¿cuál sería el macroestado? bueno pues esto dar digamos las poblaciones para entender para decirlo de alguna manera las poblaciones azules y rojas esto sería el macroestado y fijado este macroestado pues este caso tendría ¿dónde estás? ¿dónde lo he calculado? aquí nueve microestados compatibles con este macroestado es decir que si solo hay una bola roja bueno correcto si está aquí 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 bueno en cualquier de cualquiera de los sitios que esté sigue habiendo una bola roja por lo tanto es compatible con esto pero hay nueve maneras diferentes de de poner de configurar el sistema de forma que sea compatible con esto esas nueve veces se llaman se llaman nueve microestados yo creo que con este ejemplo está está más claro ¿no? microestados por lo tanto lo que el postulado de Boltzmann habla de alguna manera fijado el macroestado pues digamos el macroestado o sea para entendernos sería que el macro es igual al máximo número de microestados es decir que la entropía sea máxima porque la entropía cuenta de alguna manera el logaritmo de microestados ¿vale? aquí aquí se ve la razón no es muy difícil de entender ¿por qué Boltzmann pensó esto? bueno sí que es sorpresiva y muy audaz y muy brillante pero una vez dada no debería sorprender tanto ¿por qué? pues porque si suponemos que todas las posibles configuraciones son posibles digamos ¿no? entonces en 45.000 veces nos vamos a encontrar esto y 4.000 veces nos vamos a encontrar esto por lo tanto es más probable que cuando veremos al azar encontremos esto que no esto por lo tanto es más posible que el sistema se encuentre de esta manera que no de esta esto sería en plan tonto muy bien pues vamos a hacer esto mismo que acabo de hacer pero matemáticamente más más formal ¿no? pero son las mismas ideas bueno la técnica que voy a utilizar ahora se llama uy perdón un segundo ahora se llama la técnica de multiplicadores de la granja entonces claro podría deciros bueno mirarlo en internet y aprended o coger un libro y mirarlo pero bueno quizá lo mejor sea que haga un ejemplo súper rápido para que veáis de qué va y así se entenderá perfectamente lo que va a venir ¿vale? bueno la técnica de multiplicadores de la granja lo que básicamente nos ayuda es a dar una función de varias variables no sé por ejemplo dos variables aunque puede haber un montón de variables bueno pues lo que hace es calcular el máximo o el mínimo de esta función pero sometido a restricciones por ejemplo una restricción sería otra función de las mismas variables igual a cero ¿vale? a ver por ejemplo si tengo que f de x y es una función por ejemplo esta que es súper fácil y nos preguntamos cuál es el mínimo bueno pues el mínimo será x cero e igual a cero sin haber pensado mucho porque esto es un paraboloide y entonces si tenemos aquí x aquí y y por aquí z pues el mínimo está aquí en cero cero para la x y la y y se acabó el problema pero ¿y si nos dicen? no, no pero es que deseamos que que la x y la y no sea cualquier cosa sino que sea por ejemplo pues no sé por ejemplo x más 2y igual a perdón perdón que x más 2y sea por ejemplo igual a 8 por decir algo ¿no? decimos bueno pues entonces claro si tenemos esta restricción que la x y la y tiene que cumplir esto entonces ya no será cero cero será cualquier otra cosa una manera de ver esto es que si miramos de arriba a abajo esta cosa de aquí pues es una función cuyas curvas de nivel son estas ¿no? esto sería el el eje x y el eje y y esta cosa de aquí pues será igual a menos x más 8 partido 2 o sea que esto es una función que bueno tiene esta pinta ¿no? está en 4 pendiente en esto es algo así esta función esta de aquí en el eje x y por lo tanto será una cosa así vale entonces claro ahora digamos tenemos que seleccionar el punto que que pertenezca a esta función pero pero que también pertenezca a esta entonces por ejemplo imaginemos que fuera este punto de aquí pues este sería sería el mínimo ahora de la función ¿vale? porque tiene que ser algún punto que esté que esté sobre esta recta y entonces pues este sería el resultado ¿cómo tenemos este resultado? estoy yendo muy rápido porque se supone que esto ya lo deberíamos saber y si no pues mal vamos porque estoy suponiendo en este curso que hay un mínimo de baje matemático ¿vale? bueno ¿cómo se ¿cómo se hace el asunto? bueno ¿cómo se resuelve esto en plan multiplicador de la grans? pues muy fácil la grans lo que dice es bueno coge tu función x cuadrado más y cuadrado y restale una cierta lambda por esto por la restricción en nuestro caso la restricción consiste en pasar todo a un lado igualado a cero y esta es la restricción x más 2y menos 8 y esta nueva cosa la podemos llamar la función de la grans o como queráis y el truco consiste en diferenciar parcialmente esta cosa con respecto de x igual a cero y esta cosa también derivada con respecto de y igual a cero con respecto de x tendríamos 2x menos lambda y nada más igual a cero y aquí tendríamos la derivada con respecto de y es 2y menos 2 lambda y ya está igual a cero vale si despejamos tendremos que x es igual a lambda medios y aquí y es igual a lambda entonces una vez tenemos esto sustituimos estas condiciones aquí que sería lambda medios más 2 y la y es lambda igual a 8 esto sería 5 medios de lambda si no me equivoco y lambda sería igual a 16 partido 5 por lo tanto la solución a nuestro problema sería x igual a lambda medios por lo tanto sería 8 quintos y la lambda que es 16 quintos esta sería la solución con los multiplicadores de la granja muy bien vamos ahora al problema que queremos resolver nosotros lo que queremos resolver es la entropía la queremos hacer máxima y las restricciones son que n1 más n2 vamos a suponer que solo tenemos dos tipos de colores dos tipos de de energía pero la generalización será inmediata en vez de poner aquí un montonazo de posibles colores y un montonazo de posibles energías voy a poner solo dos porque es que cuando encontremos la fórmula va a ser inmediato generalizarlo cuando tengamos un montón y así me ahorro muchísima escritura vale pues vale ambas cosas la n y la u van a ser igual a constantes perfecto y nuestro objetivo es encontrar n1 y n2 que maximiza s correcto exacto muy bien antes de nada como bueno recordemos que esto era dejadme no poner la b de Boltzmann ya la pondré al final para no arrastrar pero dejadme recordar que recordar que esto era n1 factorial n2 factorial vale era esto y bueno y que bueno que esto por la propiedad de los logaritmos pues las cosas que están multiplicando se suman y las cosas que están dividiendo se restan se restan por tanto esto será k logaritmo de n factorial menos k logaritmo de n1 factorial menos k logaritmo de n2 factorial muy bien y ahora es conveniente recordar por si alguno ya lo sabe pues recordar y si no lo sabe pues conocimiento nuevo que es lo que se llama la aproximación de Stirling Stirling lo que viene a decir es que si si n es muy grande y también n1 muy grande y n2 también esto es lo habitual en termodinámica entonces el logaritmo de una cosa vamos a decir grande factorial es lo mismo que esa cosa por logaritmo de esa cosa menos esa cosa donde esa cosa quiere decir un número por lo tanto la entropía en la aproximación de Stirling será k multiplicando a todo a todo bueno pues logaritmo de n factorial bueno pues será aplicando la fórmula de Stirling n logaritmo de n menos n y aplicando la misma fórmula de Stirling pero ahora con menos menos os agro paréntesis lo mismo con n1 por lo tanto n1 logaritmo de n1 menos n1 menos n2 logaritmo de n2 menos n2 fantástico muy bien por lo tanto la entropía queda k n logaritmo de n menos k n menos n1 k esto es correcto sí logaritmo de n1 más porque hay un menos menos k n1 que más menos correcto que no me equivoque k n2 logaritmo de n2 y ahora sería menos menos por tanto más k n2 entonces ¿qué es k n1 más k n2? bueno pues k n1 más k n2 es igual a k n ¿por qué? porque n1 más n2 es n por lo tanto si estas dos cosas es igual a k n y aquí tenemos un menos k n quiere decir que esta se va perfecto por lo tanto la entropía será k n logaritmo de n menos n1 k logaritmo de n1 menos n2 k logaritmo de n2 queda más cuco y más sencillo en verdad no es igual es aproximadamente igual pero cuando pase esto que es lo que va a pasar será prácticamente igual a todos los efectos muy bien entonces no queremos maximizar esto sino queremos maximizar esto sujeto a restricciones entonces ¿qué hacemos? pues en vez de llamar a esto s le vamos a llamar la función lagrangiana como queramos hacerlo y le vamos a restar las restricciones que eran n1 más n2 menos n ¿vale? que esto es como hemos hecho antes pues coger este señor pasar todo a un lado igualado a cero sustituirlo aquí y lo mismo vamos a hacer con esto el lagu pasa al otro lado igualado a cero y fantástico entonces será menos beta pues n1 epsilon 1 más n2 epsilon 2 menos u fantástico y ahora vamos a hacer la derivada de esto con respecto de n1 porque recordemos que las variables objetivos son n1 y n2 son como la x y la y nuestras variables que deseamos obtener aquellos valores que maximizan la entropía sujeto a esto entonces derivamos y luego le volaremos a cero vale n1 ¿dónde aparece? pues aparece aquí y aquí y aquí por lo tanto en cuanto a esto tendremos el menos y una k esto está clarísimo y luego voy a poner factor común será la derivada de n1 que es 1 por el logaritmo de n1 más n1 por la derivada de logaritmo que es 1 partido de n1 luego ahora lo arreglo aquí nada aquí tendremos menos alfa porque la derivada con respecto de n1 es esto menos alfa y aquí tendremos menos beta epsilon 1 y esto tendrá que ser igual a cero y luego por simetría esto va a dar lo mismo pero con n2 ¿por qué por simetría? porque claramente si recambiamos los índices 1 y 2 es lo mismo o sea si cambiamos este 1 por un 2 y este 2 por un 1 esto se queda igual aquí lo mismo y aquí lo mismo si cambiamos también por supuesto la epsilon 1 y la epsilon 2 cambian los índices y si no bueno pues se comprueba y ya está muy bien entonces simplificamos esto evidentemente va a dar 1 esto también por lo tanto voy a ponerlo aquí esto va a dar menos k logaritmo de n1 menos k correcto porque estoy en un 1 correcto menos alfa menos beta epsilon 1 igual a cero y nuevamente simetría menos k logaritmo de n2 menos k menos alfa perdón aquí me estoy dejando alguna k no no estoy menos alfa menos beta epsilon 2 muy bien vamos a despejar ahora n1 vale n1 a que será igual veamos vamos a pasar al otro lado esto esto al pasarlo al otro lado quedará positivo pero con este menos volverá a quedar negativo por lo tanto será menos k menos alfa menos beta epsilon 1 y luego tenemos la k esta dividiendo vale el menos ya lo hemos tenido en cuenta y luego el logaritmo pasa en forma de exponencial voy a repasar lo posible esto nos quedará correcto y n2 lo mismo pero con un 2 menos k menos alfa menos beta epsilon 2 partido k y bueno vamos a arreglar esto un poco esto será tenemos una resta de términos aquí arriba en la exponencial por lo tanto se va a transformar en producto y me va a convenir transformarlo en este primer producto que será menos k entre k es menos 1 y luego menos alfa entre k esto sería el primer término y el segundo término exponencial de menos beta epsilon 1 aquí hacemos lo mismo menos 1 menos alfa partido k exponencial de menos beta epsilon 2 muy bien fantástico muy bien a ver aquí podemos hacer muchas cosas como renombrar esto y tal pero vamos si acaso a hacer una una cosa vamos a poner si es que estoy por hacerlo venga lo voy a hacer alfa es una constante a determinar entonces como se bueno y beta también como se determina sustituyendo las condiciones lo que pasa es que podríamos coger y digamos llamar este número algo lo que sea por ejemplo a y determinar a que será equivalente a determinar alfa lo digo para no ensuciar mucho el cálculo y sea más fácil de ver ¿vale? determinar o sea la exponencial de una constante determinar esa constante es como determinar la constante en sí toda entera ¿vale? es equivalente es lo mismo que se hacen las ecuaciones diferenciales por ejemplo y aquí tenemos menos beta epsilon 2 muy bien ¿qué es lo que se ha de cumplir? pues las restricciones son que n1 más n2 tiene que ser igual a n esto implica que a por esta exponencial más a por esta exponencial tiene que ser igual a n sacamos un factor común a y nos queda que e menos beta epsilon 1 más e menos beta epsilon 2 tiene que ser igual a n ¿correcto? luego por otro lado también se tiene que cumplir que n1 por epsilon 1 más n2 por epsilon 2 sea u era la otra restricción por lo tanto sustituimos y vamos a sacar el factor común a también y quedará epsilon 1 e menos beta epsilon 1 más epsilon 2 e menos beta epsilon 2 igual a u ¿vale? y ahora vamos a a dividir estas dos cantidades o sea, estas dos ecuaciones vamos a poner u entre n ¿por qué hacemos esto? pues lo hago para que se vaya a entonces nos va a quedar epsilon 1 por esta exponencial más epsilon 2 por esta exponencial dividido entre esto más e menos beta epsilon 2 muy bien perfecto y ahora viene aquí una cosa una cosa divertida a ver vamos a ver si lo digo bien u será igual a algo ¿no? ¿a qué algo? bueno, pues será igual pasamos esta n otra vez aquí esto esta división ha sido para para quitarnos a de encima pero ahora que ya nos las hemos quitado pues vamos a poner las cosas en función de u para ver para interpretar los datos ¿no? vamos a pasar esta n aquí multiplicando y vamos a poner vamos a separar esto en estos dos sumandos vamos a poner el primer factor que será epsilon 1 dividido entre todo esto esto parece que estamos dando vueltas y haciendo cosas sin sentido pero en realidad va a tener mucho sentido y por eso lo estoy haciendo muy bien y luego tenemos la n o sea, esta misma n porque multiplica todo y la misma cosa pero con epsilon 2 y esta exponencial muy bien ¿qué vemos aquí? vale pues aquí vemos de hecho estoy un poco atontado porque para verlo bien tendría que haberlo puesto un segundito estoy un poco atontado un segundo o sea, ya es correcto lo que he hecho lo que pasa es que me convenía más poner aquí por razones que enseguida se van a ver epsilon 1 epsilon 2 o sea, esta epsilon y aquí la exponencial mis disculpas vale ahora, ahora esto es lo que yo quería vale ¿por qué? ¿por qué esto es interesante? porque porque os recuerdo la fórmula original de n1 o sea, perdón de la energía que a ver con las prisas estoy escribiendo el fatal a ver un n1 epsilon 1 más n2 epsilon 2 vale esto era la restricción y lo acabo de poner de tal forma esto para que podamos comparar directamente con n1 y con n2 aquí está esto era lo que yo quería por lo tanto esta cosa tiene que ser necesariamente igual a esto bueno no sé si tiene que ser necesariamente pero nosotros imponemos que estas dos cosas sean esto y además tiene sentido porque porque el factor este es común para los dos pero el factor de aquí arriba solo depende de 2 y el factor de arriba solo depende de 1 por lo tanto tiene muchísimo sentido así que a esta cosa le vamos a decir que es n1 queremos que coincida con n1 y esto con n2 por lo tanto si ahora cogemos n1 y lo dividimos entre n pues como n1 es todo esto si lo dividimos entre n esto se va pues queda esto de aquí esto no tiene ningún misterio y ya casi estamos a donde yo quería llegar casi casi bueno y más de lo mismo aquí n2 partido n y sería la misma cosa aquí abajo más 0 1 más e menos s o 2 e menos beta s o 2 muy bien ¿qué es esto? pues esto es del total de partículas que hay en la caja ¿cuántas hay de color rojo? por ejemplo esto se puede interpretar perfectamente como una probabilidad probabilidad de que dada n pelotas encontrar una roja por lo tanto esto lo bautizo como la probabilidad de que una pelota sea roja y como depende de este factor beta que aún no sabemos que es bueno pues esta probabilidad dependerá también de beta sea lo que sea beta enseguida lo vamos a determinar pero no quiero guardar ahora aquí la nomenclatura ya sabemos que depende de beta porque hay una beta por aquí y también de la sepsil o sea depende de varias cosas pero lo importante es que esto le podemos bautizar como la probabilidad de encontrar de que dada n pelotas por encontrar la roja y esta será la probabilidad de encontrar la azul bueno para que sea una probabilidad o por lo menos sea una buena candidata tiene que cumplir que estos dos valores sean positivos y que sumados den uno pero así ocurre muy sencillo porque ya solo con primero si tenemos esto y dividimos la ecuación entre n pues ya da digamos pero además tiene que pasar que estas cosas sean positivas y también ocurre eso porque la exponencial siempre es un número positivo da igual que haya que un menos por lo tanto número positivo entre número positivo esto va a dar positivo por lo tanto es una buena definición de probabilidad la cosa es que funciona o no que ya digo yo que sí que va a funcionar pero es buena entonces ¿qué vemos? pues lo que decimos es que dado un sistema de bolas rojas y azules podemos definir la probabilidad de un color concreto puede ser uno o dos como la exponencial de e menos beta epsilon i donde i es uno o dos bueno o los colores que haya y la suma y la suma esta bueno perdón aquí sí que es uno más esto perfecto entonces como este factor es común a todas las probabilidades es bueno llamarlo con un nombre y vamos a utilizar el mismo nombre que aparece en los libros de texto a esta cosa aparentemente tan inocente se le llama z y va a depender de beta como es lógico aparte porque las energías ya están dadas en principio aquí el factor incógnita es cuanto vale la beta como una especie de parámetro que hemos introducido como si fuera una variable más por lo de los motriclarios de la range esta cosa se llama función de partición y es central en mecánica estadística si sabes la función de partición lo sabes todo bueno todo es muy exagerado pero vamos a poner el 95% de todo o sea saber la función de partición de un sistema es tener el poder como veremos con algún ejemplo después bueno entre otras cosas a partir de la función de partición vamos a calcular la radiación del cuerpo negro o sea que algo de gracia va a tener ¿no? entonces ¿qué es digamos lo gracioso de la función de partición? bueno pues fijémonos en un detalle z es igual a esto como acabamos de ver muy bien la pregunta es ¿a qué es igual la derivada de z con respecto de beta? bueno pues es igual a cogemos derivamos esto ¿no? y será la derivada de esto con respecto de beta pues será menos epsilon 1 menos epsilon ui me lo da epsilon me ha salido epsilon 2 e menos beta epsilon 2 muy bien ¿y si ahora cambiamos de signo esto? pues esto será un más y un más ¿y si dividimos entre z? pues dividimos entre z e menos beta es 1 más e menos s vale ¿y qué es esto? pues si miramos un poco para arriba vamos a ver si me cabe aquí esto a ver si me cabe no me va a caber pero pero es esto o sea fijaos es las exponenciales arriba pero con epsilon 1 y epsilon 2 y luego la suma la suma esta ¿no? es decir que que es la u partido n esto de aquí o sea esto es la leche por tanto esto es igual a u partido n entonces pero además esto hay un truco bueno a ver lo voy a poner aquí ya sabéis que si tenéis el logaritmo de una caja y deriváis con respecto a la caja esto es igual a 1 partido la caja esto estamos de acuerdo pero si derivamos con respecto a una variable la que sea entonces esto será 1 partido la caja por la derivada de la caja esto es regla de las derivadas normales y corrientes por lo tanto podemos decir que es 1 partido la caja por la derivada de la caja vale pues aquí tenemos 1 partido una caja por la derivada de la caja o sea que podemos ponerlo de esta manera así que esto es menos logaritmo perdón menos la derivada parcial del logaritmo de z que es igual a u entre n entonces aquí tengo que hacer una pequeña aclaración que es que esta cosa de aquí la tenemos que llamar z1 ¿por qué z1? porque esto estamos hablando de una sola partícula de la suma de las posibles energías de las exponenciales de energías de una sola partícula a ver este 1 hace referencia a una sola partícula enseguida veréis por qué digo esto por lo tanto esto es z1 o sea todo rato es 1 correcto correcto y entonces llamaremos ahora a z tal cual sin 1 a todas las partículas la llamaremos o sea la definiremos como z1 elevado a n sé que esto es un poco misterioso ahora pero enseguida se entenderá veamos esta n es una constante por lo tanto la puedo pasar al otro lado multiplicando y como es una constante la puedo entrar dentro de la derivada y por las propiedades de los logaritmos la puedo colocar en el exponente y si ponemos z1 elevado a n ya vemos que es z lo digo porque quiero llegar a esta maravillosa fórmula que es que u la energía es menos la derivada parcial con respecto de beta que aún no sabemos lo que es beta pero enseguida lo vamos allá de el logaritmo de z donde de momento para nosotros z es z1 elevado a n donde z1 es lo que he puesto antes esto es z1 claro alguien se está preguntando pero bueno pero beta que es enseguida vamos a eso muy bien ahora nuestro objetivo es determinar beta pero para eso vamos a bueno primero borrar todo esto y o sea para encontrar lo que es beta necesitamos aunque ahora no se vea por qué pero si ya se va a ver necesitamos encontrar la entropía en función de de z entonces la entropía que era la entropía lo tenía por ahí apuntado vamos a ver que lo había resumido bastante bien aquí aquí la tenemos la entropía es es este término de aquí este término y este término vamos a ver cómo hago yo esto déjame voy a hacer una cosa voy a borrar esto lo que es la entropía será k n logaritmo n menos n1 k logaritmo n1 menos k n2 logaritmo n2 es decir he copiado esto pero sin las cosas rojas que están tachadas vale y ahora vale vamos a encontrar o vamos a expresar s en función de z a ver cómo hacemos esto bueno claro necesitamos tener claro que a ver que p1 digamos tiene o sea aparte de ser n1 partido partido n como n1 contiene la la z por ahí pues por ahí aparecerá entonces lo primero que vamos a hacer es es utilizar estas cosas para poner la entropía un poco más atractiva o sea de estas cosas que vemos pues que n1 será igual a n p1 y lo mismo con n2 muy bien vamos a sustituir ahora k n bueno la k como está todo el rato voy a hacer una cosa voy a dividir esto entre k un momentito para no tener que estar arrastrando bueno espérate para no tener que estar arrastrando vale o sea estas k's que están aquí las paso dividiendo aquí entonces nos queda n logaritmo de n menos n1 pero n1 es esto n p1 correcto logaritmo de n p1 menos n p2 logaritmo de n p2 y como este n también está por aquí todo el rato pues voy a pasarlo dividiendo también y nos queda logaritmo de n menos p1 vale bueno lo pongo lo pongo menos p2 logaritmo de n p2 perfecto entonces ¿qué es esto? esto voy a poner otro color esto es lo mismo que logaritmo de n más logaritmo de p1 porque como es un producto se transforma en una suma y lo mismo ocurre con esto logaritmo de n más logaritmo de p2 muy bien por lo tanto s partido kn será igual logaritmo de n menos p1 que multiplica a esto logaritmo de n menos más o sea menos p1 logaritmo de p1 fantástico y ahora menos p2 que multiplica a logaritmo de n y menos p2 exacto menos también p2 logaritmo de p2 muy bien pero ahora vamos a ver que pasa aquí que le pasa a esto a esto y a esto pues que podemos bueno de hecho a esto también que podemos sacar factor común logaritmo de n o sea que quedará logaritmo de n que multiplica a al 1 que hay aquí menos p1 y menos p2 vale esto es digamos estos 3 términos están resumidos aquí pero resulta que como p1 y p2 la suma da 1 y está negativo con este 1 se va y todo esto se va por lo tanto ese directamente solo nos queda pues lo que nos ha ido que es menos p1 logaritmo p1 menos p2 logaritmo p2 esto esto que está aquí aquí es digamos lo que lo que se inventó el hostia no me sale el nombre bueno ya me saldrá pero fue digamos el creador de la teoría de la información el padre de los ordenadores que ahora nos va a salir el nombre bueno ya me saldrá el nombre pero bueno esta es digamos como utiliza la entropía la gente cuando quiere hacer teoría de la información y me sale de forma natural o sea que esto es maravilloso entonces tenemos que la entropía será igual ya ponemos las cositas será n por menos bueno vamos a poner la constante de Boltzmann aquí también esto es la constante de Boltzmann por menos p1 logaritmo p1 menos p2 logaritmo p2 muy bien entonces ¿qué era p1? p1 era lo que hemos puesto antes vale pero p1 era o sea si revisamos el vídeo un poco más para atrás veríamos que p1 era e menos beta epsilon 1 partido z vale podéis revisar el vídeo y veréis que es que es lo que es que es lo que hemos encontrado vale y lo mismo con p2 e menos beta epsilon 2 partido z muy bien por lo tanto s será igual a n la constante de Boltzmann que multiplica menos esta p1 e menos beta epsilon 1 partido z logaritmo de e menos beta epsilon 1 partido z y la misma historia pero con un 2 muy bien entonces paso esta z factor común vale por lo tanto esto ya no está bueno aquí hay un más también va a haber un menos pero bueno lo dejo de momento tendremos e a la menos beta epsilon 1 es este factor de aquí con este menos pero ahora esta cosa de aquí se va a transformar en logaritmo como es una división será una resta o sea resta de logaritmos e a la menos beta epsilon 1 menos logaritmo de z estamos de acuerdo porque esto es una división logaritmo de una división es resta de logaritmos por tanto será logaritmo de menos beta epsilon 1 menos logaritmo de z más las mismas cosas pero con un 2 y esto que no se confunda esto es aparte vale fantástico de acuerdo por lo tanto ese será igual n constante de Goldman partido z este factor de aquí lo pasamos aquí por las propiedades de los logaritmos y logaritmo neperiano de e es 1 por lo tanto queda quedará un menos con este menos es más beta epsilon 1 e menos beta epsilon 1 y luego quedará menos menos es más e menos beta epsilon 1 logaritmo de z esto sería el resultado y vamos a copiar ya lo mismo con el número 2 por lo tanto será beta epsilon 2 e menos beta epsilon 2 más e menos beta epsilon 1 logaritmo de z vamos a fijarnos en esto y esto se puede sacar factor común logaritmo de z y el factor común será e a la menos beta epsilon 1 más e a la uy esto es un 2 menos beta epsilon 2 pero esto que es esto es z ¿de acuerdo? por lo tanto tendremos n k b y esta z ahora la voy a entrar dentro entonces cogeremos este término de aquí y este término de aquí y lo vamos a dividir entre esta z que acabo de entrar beta epsilon 1 e menos epsilon 1 dividido entre la z que acabo de entrar y luego estos dos términos estarán divididos también por z porque la estoy entrando pero estos dos términos es lo mismo que esto y hay una z aquí por lo tanto se irá y solo queda el logaritmo de z fantástico 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 y aquí en vez de volver a copiar otra vez aquí vemos que esta beta la puedo sacar factor común aquí y esto que es nuevamente esto que está todo relacionado esto de aquí es u perdón u perdón u partido n perdón 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 u partido n déjame comprobarlo un segundo ¿dónde estás? exacto u partido n era las es las es entre la z1 correcto vale y aquí nuevamente otra vez me he despistado y tenía que haber puesto la z1 todas estas z son unos ay Dios mío que despiste pero bueno ya sabéis que la z1 era lo que la suma de exponenciales y la z esta extraña que bueno que ya veréis que no es tan extraña z1 le va a n o sea todas estas z son unos perdón I'm so sorry pero bueno todo lo que he dicho es correcto no hay problema todo esto son z1 bueno me estaré dejando alguna seguro pero bueno vale recordad que z1 se refería a la z a la suma de todas las configuraciones energéticas de o sea de las exponenciales de la energía para posibles para una sola partícula entendiendo que todas las partículas son iguales muy bien fantástico por lo tanto que nos queda que ese será igual bueno ahora ya podemos entrar la n vale si entramos la n bueno ya entramos todo por lo tanto por lo tanto en el primer término la n se va a ir y queda k beta perdón k beta k de Boltzmann por la beta por la u bien y luego este señor va a quedar pues tal cual n k b logaritmo de z1 entonces esta n de aquí la podemos poner aquí arriba y entonces ya si va a utilizar como como z tal cual así que será la constante de Boltzmann beta u más la constante de Boltzmann y logaritmo de la z a secas donde la z a secas recordad que es esto muy bien ya tenemos la entropía y recordad que la u era menos lo hemos deducido hace unos segundos era menos la derivada parcial con respecto de beta de logaritmo de z por lo tanto la entropía en función de la z será la u aquí aparece un menos por lo tanto será menos la constante de Boltzmann por la beta correcto derivada parcial con respecto de beta de logaritmo de z más la constante de Boltzmann logaritmo de z esta z es la z z no es la z 1 esto es lo que habíamos dicho antes porque si hubiera aquí un 1 eso quiere decir que habría aquí una 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 n y entonces esa fórmula es correcta vamos por lo tanto esta también muy bien pues ya llegó el momento de saber lo que es beta ha costado pero vamos a saber lo que es beta en dos segundos y para saber lo que es beta pues tenemos que recurrir al primer principio de la termo perdón no hay cosas raras ni campos magnéticos ni nada más en los casos sencillos digamos cuando un cambio de energía del sistema viene dado por un cambio de entropía multiplicado por la temperatura menos la presión multiplicado por un cambio de volumen lo que quiere decir a efectos prácticos para nosotros es que este término es la derivada parcial de la variable que hay aquí bueno de la cosa que hay aquí que es una u con respecto a la variable que hay aquí o la variable de estado o función de estado como queráis s y exacto un segundito correcto y a volumen constante o sea esta variable que hay aquí pues es la que nos define que es lo que se mantiene constante bueno esto son cosas de la termo es decir la termo nos dice esto y luego habría que decir por qué lo dice pero claro para ver por qué lo dice habría que hacer termo y no podemos hacerlo todo quizá un día me ponga a hacer termo en otro vídeo pero ahora claro nos tenemos que creer lo que dice la termo y además la termo tiene bastante razón porque ha dado cosas muy muy buenas y entre ellas el primer principio que es la conservación de la energía y relacionada con la entropía o sea que esto esto es verdad muy bien para qué nos sirve esto bueno pues para que aparezca la t por algún sitio tenemos aquí la entropía tenemos la u y tenemos esta temperatura aquí por lo tanto tenemos que encontrar la derivada parcial de u con respecto de s y igualarlo a la temperatura y con esto sabremos lo que es beta así que vamos a ello voy a hacer un hueco como nos dicen la derivada de parcial de u con respecto de s tenemos que despejar u de aquí así que vamos a despejar u será igual a s menos la constante de Bollman por el logaritmo de z dividido entre kb beta perdón kb beta muy bien así que la derivada de u con respecto de s a volumen constante será igual bueno claro qué términos dependen de s aquí digamos o sea dependen digamos no a nivel total sino parcial pues sólo este término por lo tanto será 1 partido esto así que esta derivada va a dar simplemente esto y esto necesariamente tiene que ser la temperatura porque lo dice la termo por lo tanto nos especifica entonces ya por fin qué es beta beta despejando de aquí es 1 partido la constante de Bollman por la temperatura esta es la famosa beta que por cierto mucha gente ya le llama beta directamente se hacen muchos cálculos con respecto a beta porque es mucho más fácil y luego al final de los cálculos se sustituye la beta por esto y ya está pues ya está hemos llegado a lo que queríamos bueno y deciros también una cosa que ya que lo tengo es lo de la lo de la presión según la termo la presión es la derivada de la energía con respecto del volumen a entropía constante esto es lo que dice lo que dice entonces claro a entropía constante no sabemos lo que significa por lo tanto con esto lo tenemos complicado para calcular la presión o sea que a pesar de que esto está bien pues no no nos sirve mucho pero hay una función que se llama de Hemphold la A que se define de la siguiente manera A es tal que un cambio en el potencial de Hemphold esto insisto es termo también por lo tanto no lo tenemos que creer y ya está un cambio en la potencia de Hemphold es menos S de T menos P de V ¿vale? por lo tanto si queremos saber la presión la presión sería la menos presión sería la derivada de potencia de Hemphold con respecto de V a temperatura constante esto ya es más más fácil de dilucidar claro la pregunta es bueno pero ¿y qué es A? o sea A en función de Z digamos bien pues para eso la verdad es que lo tenemos bastante fácil porque resulta que A el potencial de Hemphold se define digamos tal cual como U menos T por S así que esto es muy fácil porque ¿qué sabemos? pues que la U es menos la derivada parcial con respecto de beta del logaritmo de Z T es T no hay problema y S es todo el carro que tenemos a ver ¿dónde estaba S? estamos con que A era esto perdón A era esto y hemos puesto que la U es esto de aquí menos T y falta la S y la S es todo esto por lo tanto menos bueno vamos a menos K Boltzmann beta derivada del logaritmo de Z con respecto de beta más K Boltzmann logaritmo de Z y voy a borrar todo esto muy bien y veremos que esto aunque parezca muy complicado en realidad se va porque fijaos que T es 1 partido KBT por lo tanto como aquí tenemos KBT esta T y este KBT se van a ir y menos con menos es más por lo tanto queda queda esto de aquí que es lo mismo que aquí pero cambio de signo por lo tanto esto y esto se va ¿y qué nos queda? pues nos queda menos T menos T por la constante de Boltzmann logaritmo de Z y si lo queremos poner en función de beta pues será 1 partido beta logaritmo de Z o sea que A simplemente es esto menos logaritmo de Z partido beta esto es útil porque así ya cierro el círculo así la fórmula final que quería poner es que la presión que según la termo se haya fácilmente de esta manera la presión será menos la derivada con respecto del volumen de A pero A es esto de aquí por lo tanto menos menos es más logaritmo de Z partido V y todo esto teniendo en cuenta que la temperatura es constante o sea que beta es constante si beta es constante puede salir fuera así que esto quedará 1 partido beta por la derivada del logaritmo de Z con respecto del volumen A beta constante y esto es una forma maravillosa de encontrar la presión ya tenemos todos los ingredientes así básicos y fundamentales para resolver estadísticamente hablando muchos problemas pero no solo eso sino que además con este método podemos incorporar la mecánica cuántica y las correcciones a la termoclásica porque hay problemas como la radiación del cuerpo negro o otras cosas o las capacidades caloríficas a bajas temperaturas que la termo pues no funcionan y entonces con la mecánica estadística y correcciones cuánticas se puede solucionar por tanto esto abre un campo maravilloso y el esquema para acabar este vídeo y este vídeo bastante largo es que en termo digamos perdón en termo en estadística una vez sabes el sistema con n fijado u fijado y una temperatura concreta y fijadas digamos las energías bueno aquí me ha faltado decir que estas fórmulas valen no solo para dos energías sino para todas las energías que queramos esto no no tiene restricción que dice que la Z1 será pues las es y en vez de eso lo que dan hasta el 2 pues hasta el infinito hasta el infinito no hasta todas las energías que haya vale y por tanto habrá pues un montón de de bolas de diferentes colores que sumadas tienen que dar el número de bolas totales vale o sea las fórmulas se generalizan muy fácilmente bueno pues dado dado un sistema con todas estas características nosotros podemos encontrar digamos la Z la Z de ese sistema y a partir de la Z podemos encontrar la energía la en función de la temperatura la la presión la el potencial de Hemholt la entropía o sea un montón de cosas este sería digamos el esquema general en los próximos vídeos quizá pongo algún ejemplo para ver cómo va esto antes de entrar directamente bueno de hecho tendré que poner algún ejemplo sobre todo del gas ideal para relacionar ideas y el oscilador armónico que es la base de lo de la radiación del cuerpo negro pues gracias por el vídeo hasta pronto pues gracias por ver el vídeo conmigo